Creo que, no ha cambiado, creo que, te conectado, creo que, no va a ningún lado, pero creo que, no me he indicado, creo que, no ha cambiado, creo que, estoy conectado, pero creo que, no va a ningún lado, creo que, no me he indicado. Dame dos minutos para reír, yo, ahora estoy junto para seguir, yo, yo no tengo tiempo ni para dormir, yo, ahora estoy tranquilo, ahora quiero ir. Quiero contarte, darte, todo lo que tengo pa' darte, escucharte, verte, ahora te describo por partes. Guita flow y si hago, dígalo, mínimo, bíblico, técnico, vinilo, cínico, flow clínico, es estético, como Benito, dímelo, déjalo ir y llégalo. Tráelo, montalo, ahora sí. Creo que, no ha cambiado, creo que, estoy conectado, creo que, no va a ningún lado, pero creo que, no me he indicado. Creo que, no ha cambiado, creo que, estoy conectado, pero creo que, no va a ningún lado, creo que, no me he indicado. Me gusta como lo traje, sabes, cuando te sale, suave, dale, don, dale, que vemos más hasta tarde, yeah, 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 lento. Y hasta donde llegan las penas, un recuerdo es una condena, yeah. Ahora que va a pasar, hasta donde voy a llegar, yo no me arrepiento, yo sigo lo que siento, me quedé sin condimentos y no puedo hacerlo, yeah. Ahora dame todo lo que quiero ver, yeah, ahora quiero todo para revender, yeah. Creo que, no ha cambiado, creo que, estoy conectado, creo que, no va a ningún lado, pero creo que, no me he indicado. Creo que, no me he indicado.